El Pintalabio El Pintalabio El Pintalabio El Pintalabio Y hemos venido a bailar para reír y disfrutar Después de tanto y tanto estudiar, jóvenes y las mujeres necesitan Y hemos venido a bailar para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar, jóvenes y las mujeres necesitan Y hemos venido a bailar para reír y disfrutar, jóvenes y las mujeres necesitan ¡Gracias!